Crear un blog y publicar información de tu interés es un proceso sencillo. Vamos a explicarte cómo podemos abrir un blog para compartir información de nuestros viajes, nuestras experiencias, gustos o comenzar un proyecto de artesanía. Vamos a lanzar nuestras habilidades al mundo digital. Existe una amplia variedad de tipos de blogs, cada uno enfocado en diferentes temas e intereses. Algunas tipologías más comunes de blogs son los blogs de viajes, en los que se comparten experiencias, consejos y recomendaciones sobre destinos, hoteles, restaurantes y actividades en todo el mundo. En los de moda se habla sobre tendencias, consejos de estilo, reseñas de productos, además de compartir looks personales. Los blogs de belleza se centran en maquillaje, cuidado de la piel y tutoriales. También los hay sobre recetas, consejos culinarios, reseñas de restaurantes y reflexiones sobre la comida y la gastronomía. De gran utilidad son los blogs que abordan temas de salud, aquellos que promueven mantener un estilo de vida saludable. Muy comunes son los blogs de maternidad y paternidad, que cubren temas como el embarazo, la crianza de los hijos e hijas, la educación, la salud infantil y la vida en familia. Asimismo, quienes aman la lectura comparten reseñas de libros, quienes hacen de la fotografía su pasión aportan sus obras o consejos. También los hay sobre manualidades que expone tutoriales de sus proyectos creativos. Sin olvidar los temas de entretenimiento, cine, música, televisión, videojuegos, celebridades y cultura pop en general. Puedes elegir el que mejor se adapte a tus intereses y pasiones para crear tu propio blog y compartir tus conocimientos con el mundo. Para ello, lo primero es elegir una plataforma de blogs. Hay varias plataformas populares que puedes usar para crear un blog, como WordPress, Blogger, Tumblr y Medium. Escoge la que mejor se adapte a tus necesidades. Todas suelen disponer de planes gratuitos. Si deseas un blog personalizado con un nombre de dominio propio, por ejemplo, www.tublog.com, deberás registrar el nombre, lo que se denomina dominio, y comprar un servicio de alojamiento web. Esto te brinda más control sobre tu blog, pero también implica costes adicionales. En nuestro caso, crear un blog en WordPress es un proceso relativamente sencillo. Comienza registrando un nombre de dominio que sea relevante para tu blog. Elige un nombre que sea fácil de recordar y que refleje la temática. A continuación, necesitarás contratar un servicio de alojamiento web. Hay muchas opciones disponibles. Elige una que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. Si no, sigue con la prueba gratuita. La mayoría de las empresas que suministran alojamiento web ofrecen una herramienta de instalación de WordPress en un solo clic. Esto te permitirá instalar WordPress de manera sencilla, lo que implica elegir un nombre y un diseño y personalizar la apariencia de tu blog. Una vez instalado WordPress, podrás acceder al panel de administración de tu blog. Para ello, inicia sesión con los datos que configuraste durante la instalación. Ahora es el momento de personalizar la configuración básica de tu blog, como el título, la descripción, la zona horaria. WordPress te ofrece una amplia variedad de temas gratuitos para personalizar la apariencia. Tras ello, añade los plugins. Se les llama así a los complementos, que son herramientas que amplían la funcionalidad de tu blog. Puedes agregarlos para mejorar la seguridad, la velocidad, el SEO y mucho más. Con tu estructura ya creada, es el momento de crear contenido. Comienza a escribir y a publicar en tu blog. Para ello, ve al panel de administración. Selecciona entradas y luego añadir nueva entrada. Recuerda que puedes escribir sobre cualquier tema que te apasione. Para ello, asegúrate de que tus publicaciones sean informativas, interesantes y útiles para tu audiencia. Que estén bien escritas, sean fáciles de leer y estén optimizadas para los motores de búsqueda. Se denomina SEO y para ello utiliza palabras clave relevantes para que las personas puedan encontrar tu blog más fácilmente. Además, tras los primeros contenidos, es importante organizar tu blog, creando categorías y etiquetas para clasificar tus publicaciones. Esto facilitará la navegación de quien te lee. Asimismo, puedes programar publicaciones para que se publiquen en fechas y horas específicas. Es importante mantener una regularidad en la publicación de contenido para conservar a tu audiencia. Otra de las acciones es compartir tus publicaciones en tus redes sociales o crear perfiles de redes sociales dedicados a tu blog y conectarlos a tu sitio web. Por tanto, te animamos a promocionar tu blog. No olvides responder a los comentarios y mensajes de tus lectores y lectoras. La interacción con tu audiencia es una parte importante para mantener un blog exitoso. Por último, puedes explorar diferentes estrategias como la publicidad, la venta de productos o servicios o la creación de contenido exclusivo para quien se suscriba a tu blog. Todo es posible. Al final, un blog es una página web, pero bastante más sencilla y con muchas posibilidades. Recuerda que crear un blog lleva tiempo y esfuerzo. La persistencia y la pasión son la clave para construir tu proyecto. ¡Buena suerte con tu nuevo blog! Gracias por escuchar nuestro vídeo. Ha sido realizado por el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Servicio de Mujer e Igualdad.